Este martes 21 de mayo se iba a conocer una nueva convocatoria de la Selección Colombia Femenina de Mayores para enfrentar a Venezuela como parte de la fecha FIFA para prepararse para los Juegos Olímpicos 2024, donde Colombia está ubicado en el grupo A. Y como ya estamos acostumbradas, tanto en el ciclo del señor Nelson Abadía como en este de Angelo Marsiglia, no hay muchas sorpresas. Es un poco más de lo mismo o de las jugadoras que ya son la base de esta selección desde hace muchos años y que realmente van a ser ellas las que van a llegar a esa lista final de los Juegos Olímpicos. Destacan tres novedades. Uno, la ausencia de Manuela Vanegas. Otra, el regreso de Katherine Tapia después de una larga lesión que la hizo perderse varios compromisos. Y el llamado, por fin, porque aquí en Match Day Woman lo pedimos muchas veces, la convocatoria de Year Ladies Quejada, la actual jugadora del Pachuca que llegó hasta las semifinales del clausura 2024. Estas jugadoras, las 23 convocadas por Angelo Marsiglia, viajarán a Barquisimeto para enfrentar en doble duelo a la selección de Venezuela. El primero será el 30 de mayo y el siguiente el domingo 2 de junio. Esto es como parte de la preparación para los Juegos Olímpicos de París. Juegos Olímpicos donde vamos a estar enfrentándonos a la local Francia y vamos a estar también a la actual campeona de los Juegos Olímpicos o Medalla de Oro, Canadá y a Nueva Zelanda. ¿Y por qué digo que no sorprende? Ya estamos acostumbradas a ver las mismas jugadoras. Y hoy sale un anuncio de Yoreli Rincón diciendo que se va a despedir definitivamente de la selección Colombia. Me parece bien que lo haga ella y me parece bien que ya por fin acepte que mientras las personas que están en la federación estén ahí arriba, no va a ser tenida en cuenta. Empezaron un trabajo para ir pidiendo, mostraban que estaba todo arreglado, que ya estaba posible su llamado. Pero sabemos que en este momento, sobre todo ahora, lo dijimos en muchos programas que hicimos en vivo, si Yoreli Rincón pudiera regresar a la selección Colombia, iba a ser probablemente después de los Olímpicos. Ahora no se va a romper el grupo. Y romper no porque ella va a hacer algo malo o porque va a pasar algo. Romper porque ya esto es un grupo que lleva hace mucho tiempo. Es por la misma razón que siguen llamando jugadoras que para nosotras en Match Day Woman sigue siendo inexplicable su llamado. Siguen habiendo jugadoras que para nosotras ya se pasó hace mucho tiempo su ciclo, pero con la esperanza, convocatoria tras convocatoria, que Marsiglia nos dé. ¿Por qué supone uno que Marsiglia va a seguir? Porque me imagino que no le van a exigir mucho en los Juegos Olímpicos. Haga esa transición generacional después de los Juegos Olímpicos y empiece la nueva selección Colombia pensando en la próxima Copa América y la próxima clasificación a cada uno de los eventos que debe clasificar Colombia, como lo son la Copa Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Así que bueno, esta es la convocatoria de Ángelo Marsiglia. Ya estamos acostumbrados, no hay mucha novedad. Vamos a ver, ojalá tenga oportunidad quejada de jugar tras la ausencia de Manuela Vanegas. Vamos a ver qué decide Marsiglia, si va a tapar Tapia, que la piden muchísimo los y las fanáticas de la selección, o si definitivamente le va a seguir dando la continuidad a Natalia Giraldo. Bueno, díganme para ustedes, ¿qué tal estuvo la convocatoria y quién les quedó por ahí faltando en los últimos? Ya se vienen las últimas semanas FIFA y las últimas opciones para decidir quiénes nos van a ir a representar a París para los Juegos Olímpicos 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!